Y aquí estamos con la combinación perfecta, oyente, locutor, locutor, oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién? Habla con Pérez, acá de Dios oscuro. ¿Qué más, mi hermanito? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está el maní, ah? Bien, gracias a Dios. Aquí escuchando la radio. Muy bien. ¿Y qué canción quiere escuchar a esta hora? Como Arepa, como Arepa. Como Arepa. Sí, quiere escuchar esa. Como Arepa. Sí, sí, sí. Oye, no está en el sistema, mi hermano, ah. Sí, una canción como Arepa, una canción viejita pero bonita. ¿Cómo Arepa? Sí, sí, sí. No, 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 qué pena, mi hermanito, qué pena, qué pena. Espera un momentico, esperate un momentico y le pregunto al control a ver si sabe. Ah, bueno, 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 no hay ningún problema. Sí, 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 chaval. Ah, ya, ya. Oye, ¿será esta? ¿Será esta, compadre? Ay, como Arepa la olvidaba esos ratos. Sí, sí, era esta, era esta. Vamos a hacer maldita, hermano. Ay, como Arepa convencer a este corazón tan fiel que ya lo olvidaron.